Fuerzas Armadas busca recuperar la capacidad operativa que se ha visto disminuida por adquisiciones defectuosas como la de los helicópteros Trupp, por ejemplo, que de la flota de siete comprada a la India en 2008, se accidentaron cuatro y los otros tres decidieron mantenerlos en tierra. Estamos esperando el informe técnico por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, lo que nos va a permitir a nosotros reponer los seis helicópteros tal como estaba previsto, los fondos constan en las arcas del Estado Nacional. La flota de aviones de combate también enfrenta una disminución significativa. De los 17 aviones, solo siete están operativos, otros cuatro en mantenimiento y seis más están en tierra por falta de repuestos. Están llegando los repuestos, esperemos que en los próximos meses ya podamos tener la flota completamente operativa. En todo caso, el ministro dijo que Fuerzas Armadas está buscando recuperar su capacidad operativa y muestra de ello es la incorporación de dos helicópteros a la aviación del Ejército este lunes, un Puma que fue reparado por los propios técnicos militares ecuatorianos. Tenemos ya más de 40 años en nuestra aviación del Ejército, entonces nuestro personal técnico tiene la capacidad para realizar los trabajos. También se sumó a la flota de la aviación del Ejército el primero de dos helicópteros Ecuriel, nuevos, cuya compra se ejecutó directamente con empresa francesa Fabricante, ejecutando el valor del seguro de una aeronave militar siniestrada hace varios años atrás. En la ceremonia de aniversario número 64 de la aviación del Ejército, se incorporaron estos dos helicópteros multiuso, el Puma de carga y el Ecuriel para diversas operaciones de altura. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.